Bienvenidos a las noticias financieras de hoy. Los legisladores de los Estados Unidos están buscando abordar el creciente mundo de las criptomonedas con un proyecto de ley que regulará las monedas estables y el dólar digital. El Congreso espera establecer un marco regulatorio para estas monedas que han ganado popularidad en los últimos años. El proyecto de ley, diseñado por el presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Patrick McHenry, Republican North Carolina, y la miembro de alto rango Maxine Waters, Democrat California, se publicó esta semana. La propuesta busca supervisar las monedas estables emitidas por instituciones no bancarias bajo el ámbito de la Reserva Federal y las instituciones de depósito aseguradas que quieran emitir monedas estables serían manejadas por la agencia bancaria federal correspondiente. Además, el proyecto establece multas y prisión para aquellas instituciones no bancarias que no registren sus monedas estables. Las monedas estables son una forma de criptomoneda que se vincula a un activo subyacente, como el oro o la moneda fiduciaria, lo que las hace más estables que otras criptomonedas como Bitcoin. Estas monedas han ganado popularidad entre los inversores y los comerciantes debido a su estabilidad y la posibilidad de uso en transacciones internacionales sin la necesidad de un intermediario financiero. El borrador del proyecto de ley ha recibido críticas y elogios de los legisladores durante una audiencia realizada el miércoles, y se espera que continúe evolucionando en las próximas semanas. La propuesta es una consecuencia de los esfuerzos del Congreso para regular el mundo de las criptomonedas y proporcionar a los inversores y comerciantes un marco regulatorio claro y estable para estas monedas emergentes. El Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera recomendó que el Congreso apruebe un marco legal. Y el presidente MC Henry y yo estamos comprometidos a trabajar en el pasillo para aprobar la legislación de monedas estables de pago, y tenemos la esperanza de que los miembros en esta sala construirán la base de ese trabajo, dijo Hill el miércoles. Manténganse atentos a medida que esta propuesta de ley continúa evolucionando y se acerca a su aprobación en el Congreso. Este podría ser un paso importante para el futuro del mundo de las criptomonedas y el dinero digital en los Estados Unidos. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Gracias.